El presidente de Estados Unidos Joe Biden sugirió este miércoles 4 de mayo que los jueces del Tribunal Supremo del país que se inclinan por revocar el derecho al aborto son extremistas y pertenecen a lo que definió como gente de maga en referencia al eslogan del expresidente Donald Trump. Al ser cuestionado sobre la controversia en torno al derecho al aborto después de que el lunes 2 de mayo se filtrara un borrador sobre una posible sentencia del Supremo, Biden vinculó a los magistrados con los que buscan seguir con el acrónimo de Make America Great Again, eslogan de campaña y de la presidencia de Donald Trump. El mandatario expresó que esta es la organización política más extremista que ha existido en la historia reciente de Estados Unidos y criticó la idea de que el derecho al aborto sea algo que el gobierno tenga que dar a los ciudadanos, pues se trata de un derecho inherente a todas las personas por ser hijos de Dios. El martes 3 de mayo Biden expresó que su gobierno está preparando una respuesta para defender el derecho al aborto y aseguró que si la decisión del Supremo sale adelante con la redacción del borrador será muy radical.